... ¡En el final disco! 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 Se oye, nosotros vamos a partir para la manifestación de uno en uno, con las manos en alto, para que no puedan acusarnos de ningún acto de violencia. ¡Manos arriba! ¡Gracias por ver el video! La llegada de millones de peregrinos, por primera vez en 25 años, los chiíes son libres para participar en la principal ceremonia religiosa de esta rama del Islam. Oriente próximo, en 24 horas termina el plazo para que Arafat y Abu... Bueno... ¡Se ha dado la garra más! Bueno, mira, cuando ha llegado uno de estas, ha llegado desde aquí. Mira, tú no tenías la pantera de Tantalucía, ¿la has cogido? ¿Qué le has hecho? Tú échala con el palo y todo, si no cortamos el palo. No, no, es que no la he visto, me la he visto ahora. Buenos días. Bueno, ya lo tendrá. Nosotros no pensamos abandonar hasta el final y desenmascararemos el daño del gobierno y el telefónico. El daño de este gobierno, del Partido Popular. Por eso, el 22 de abril hemos comenzado nuestra marcha a Madrid. Ramoncín, la marcha por la actividad. Ramoncín. Ramoncín. A ver, compañero, ¿entendemos la marcha o qué? Visto lo visto, es el momento de tomar la salida, ¿no? A ver cuándo es la entrada. A ver, la salida sabemos cuándo es. La entrada es la que no sabemos si será tan prolongada como la primera, ¿no? La vuelta, la vuelta. El 22 de abril hemos comenzado nuestra marcha a Madrid, la marcha por la dignidad. Estimados ciudadanos, vayan por delante nuestras disculpas por las molestias que podamos ocasionarte. El acuerdo del 3 de agosto del 2001 parecía haber puesto fin al conflicto de Sintel. Los trabajadores cumplimos nuestra parte. Suspendimos las movilizaciones. Sí, hay que levantar un poquito el ánimo, que fue el fin con el que yo cogí la coneta en la castellana. Se me ocurrió empezar a tocar allí la diana el primer día y lo seguí casi hasta el final. Manuel, en tu caso, tú eres una de las personas a las que te quedas un subsidio de desempleo la semana que viene, uno de esos 1.200 trabajadores de los 1.800 que más afectados están. Sí, a mí justamente se me acaba a final de mes, o sea, prácticamente estoy ya fuera de la cobertura. ¿Y creéis que yendo a Madrid, haciendo un poquito de fuerza, quizá podáis retomar esos acuerdos que pretendís que se hubieran cumplido a partir de ese 3 de agosto de hace ya prácticamente dos años? Claro, si en realidad se trata solamente de cumplir lo que se pasó el 3 de agosto, si no hay que hacer nada nuevo. Un acuerdo que se firmó el 3 de agosto por toda la gente a favor es únicamente cumplirlo. Pues muchísimas gracias a Manuel Lozano, el turruta, la persona que se encargaba de levantar. Vale, tengo un poco ahora. Aquí con... Esto está en el que vosotros pagueu, no voy a hacer nada. No, no, yo tengo... Hola, soy una mujer. 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 Estàvem plentents del que vosaltres pagueu anar fent i ens comprometem a difondre-ho per tots els mitjans. No sols els sindicals, sinó també els polítics, de los partidos alternativos al sistema actual. Un buen éxito y en adelante. Un buen éxito y en adelante. Y las promesas de Telefónica. Y como lo pactado no se ha cumplido, ustedes andan recorriendo el país por todas las nacionales que llegan a Madrid, que son seis. Muy bien. ¡Ah! ¡Ya! ¡Mua! ¡Mua! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Vamos a ver qué hacemos? No hay que llegar a comer a la una de las tardes, o sea que vamos de paseo, no vamos de marcha corriendo, que lo que se trata es que nos vean por la carretera. ¿Cómo que lleváis aquí todavía dos años con la respuesta movida? Y yo os vi hace dos años ahí tirados en la castellana. ¡Ah, ya, ya! Y ahora vengo por aquí y digo, joder, pero si son de Sinter todavía. ¿Esto no tiene vergüenza, hombre? No tiene vergüenza. ¿Pero no dicen que Telefónica tiene tantos millones? Sí, es mentira. ¿Con lo que se quedan de las camiones telefónicas? ¿Con lo que se quedan de las camiones telefónicas? No, solamente con eso. ¿Había para pagar? Nos solucionaban el problema nosotros. Nada, nada, pues ya está ahí, hasta que se anerguen. ¿Te podemos echar a mano o no? Nada, no quiero seguir. No, si el camiones hasta que venga mañana no hay nada que hacer. Sí, nos veremos, sí nos veremos. Báscalo, la tesora. Sí, sí. ¿Seguimos? Que nada, que es una vergüenza esto, hombre. Telefónica con los millones que tiene. Oye, ahora, aprovechando, yo a 3N1 le debo... No, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, no voy a hacer que todavía venga la factura. Que ya te pagaré lo del móvil. Que te debo dos meses y ya te pagaré. Cuando me vayan mejor las cosas. Hasta luego. Venga. Gracias. Nos cogemos y nos metemos aquí, pues no pasamos por Aranda. Sí, no, no, no. Para darle un poco más de eso. Sí, pero lo que hay que hacer es que hay que pasar por Aranda, lógicamente. Exactamente, pues eso es lo que estamos comentando ahora. Eso es lo que está comentando ahora. Pero entonces lo que hay que hacer ahora es parar un poquito aquí. Ahora paramos ahí un poquito. En la Plaza Toro estamos un ratito y luego lo que está... Nosotros metemos toda la lata para Aranda. Para Aranda. Sí, sí. Pero ellos no tienen... Intenciones de que pasemos a Aranda de hoy. No, ellos no tienen intenciones. Ellos lo que pasa es que el jefe suyo les ha dicho que íbamos a llevar el itinerario ese. Entonces nosotros, lo he estado comentando, para entrar más allá. Hacemos el recorrido y si es bajamos, luego lo tenemos que bajar. Pero la policía está parada. No, ya, ya, pero eso. Eso ha sido lo que... Yo soy de una empresa colaboradora de Telefónica. Y bueno, estamos aquí pues en apoyo a nuestros compañeros. Porque como todos trabajamos para Telefónica, nosotros estamos trabajando en precariedad. Como ellos también al final, pues bueno, nos sentimos reflejados en la lucha que están desarrollando ellos. No sé si vio ayer la de Asturias que llevo una así, pues una de... Claro, sí, pues una de ese tipo, por lo menos una de ese tipo para llevarla un poco... Sí, hombre. Un poco a irosa. Al menos, estamos usando esta bandera, ¿no? Sí, 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 sí. Ha salido dos, ¿eh? ¿No va a ser esta muy grande? Sí, sí, no, no, perfecto, perfecto. Ya, pues ya está, bien, ya me has estado. Perfecto, esa además la... La lleváis y... Esa me la voy a llevar yo luego, les recuerdo, para mi... Venga, me parece muy bien. Bueno, señor... Luego me va a salir, les deis un abrazo a todos, ¿vale? De acuerdo. De la mañana un poco más confiados. Pero primero me va a pasar. Oye, Juan, ¿dónde estás tú? Que se nos ha ido Juan. No hay que estar cerrando ahí la puerta. ¿Tú vas a mediar para allá? Un charrón, otro trozo para allá. Cortale un poco. Tengo que estar más largo. Ahí, para luego poder ir. ¿Tú vas a decir, no? ¿Tú vas a decir, no? Bueno, pues a la broma. Tu bandera, bueno, tu bandera que es mía y mi bandera que es de todos. No hay que estar cerrando, no hay que estar cerrando. Sí. Yo, muy bien, ya te claro. Perfecto. Me llamo Antonio Plata Fernández. Yo, Juan Antonio Nicolás. Sí. Tú. Bueno, el mot... Se oye muy fuerte. Ya lo vi tú. Aquí lo tienes. Aquí. ¿Es el botoncillo? No, no. Allá está muy fuerte. Hola, buenos días. Pensamos llegar a Madrid todos en un bloque el día 1 de mayo para recordar que el gobierno que tenemos actualmente, como Telefónica, como algunos dirigentes sindicales, concretamente José María Fidalgo y Ignacio Tojo, que es secretario general del Metar, pues dicen que está solucionado, dicen que nos han ofrecido puestos de trabajo, pues para desmentir todo eso y solamente es muy fácil y muy sencillo. Si a nosotros, si realmente dicen que eso, que demuestren algún documento, algún contrato que nosotros hemos firmado. No ha habido tal recolocación, no ha habido tal empleo, no ha habido tal oferta. Todo eso es mentira y venimos a recordárselo. Telefónica utiliza tanto al gobierno como a Comisión de Soledad para mentir y para decir que nosotros hemos rechazado los puestos de trabajo. Nosotros nos ponemos en la calle para que veáis que esto es así. O sea, aquí hay 130 y tantas personas en la carretera de Andalucía a otras tantas, en la de Galicia a otras tantas, en la de Barrio de Andalucía a otras tantas, y somos personas de 40 y tantos años. Nosotros no estamos para juego. Si a nosotros nos hubiéramos ofrecido un puesto de trabajo, ¿vosotros creéis que nosotros estaremos aquí en la carretera teniendo cargas familiares como tenemos, teniendo hipotecas que pagar y teniendo una situación familiar que más y menos ya no puede resistir? O sea, ¿vosotros creéis que nosotros tenemos una locura colectiva o que se nos ha subido el pavo a la cabeza? Ni mucho menos. Nosotros estamos aquí porque volvemos a repetir. ¡Vuelven a mentir! Sí, dormimos en un polideportivo que hay allá de atrás. Sí, ahí se ven, aquí casi, desde el normal. Pero ahora, hablando en serio, ¿le veis perspectivas a Telefónica de que entre por el aro y os de verdad recoloque gente o os dé los puestos de trabajo? Telefónica no. Sí, quien tiene que al final dar la fiel a esta, ¿no? Como el gobierno no entra en el tajón. El problema está que es Telefónica y manda más que el gobierno. Ese es el problema. Se piensa con la cartera, no se piensa con la cabeza. Y esta gente vergüenza no tiene, porque si la tuvieran no hacían... No esto, otras muchas cosas. Las dos gordas sois vosotros y el prestil. No hay más. Y bueno, pues malo ha de ser que algo no se mueva. Desde luego, cuando no se mueve es cuando no se mueve la gente. Si vosotros lo habéis movido, hombre, algo vais a conseguir. El día que lo consigáis, no hay problema ver en esta plaza con botellas de champán. Esa ya me encargo yo. Esa ya me encargo yo, de verdad. Una película para luego... Luego la vendes. Luego la vendes las películas. ¿Cómo la vendes? Para luego que lo eches. Ya, no, que digo que haces. Que necesitan es para venderlo, mujer. Esto es para que luego vean lo que está pasando. Ah, bueno, pues a ver si nos vemos luego los dos. En los sitios que han estado... En cada pueblo, cada día... Pues mira qué bien. A ver si nos vemos luego. Yo me creía que era la televisión, la verdad. Pues, ¿película o televisión? Película, creo que es. Más fácil será en la televisión. Luego lo veremos. Yo me he hecho una película. Creo que no. Creo que es película. Bella la película. Esta vez ya lo has prometido. Esta vez no nos vamos. No lo has menido. Vamos a estar siempre bailando y poniendo la mejilla y otra vez mejilla. Y o se arregla o no se arregla. Lo mejor es que no nos den más el paro, que nos lo quiten como a todos los españoles, pero que nos den el puesto de trabajo que nos robaron. O que nos den de comer. Mañana es el cumpleaños de la mía pequeña. 22 años cumple. ¿Y qué? ¿Qué le vas a regalar? ¿Un bastón para que venga la marcha o qué? Claro. No, no, no vaya, hijo, porque esto es mejor que no lo vea siquiera. Están ardiendo, cojo. ¡Etonio! Agárrame esto, lo voy a poner a la burra. Se vea que va como un cabello. No, encima la cabeza, pero para atrás. Oye, y con los mentores. No, para atrás. Vamos a apagar el gorro, que nos vamos a quedar. Viene un tío grandón, bien. Ahora es un califa. Era Fernandito que estaba suelto. Y tú, le interpreté telefónica. ¡Qué nada! Si es que estaba haciendo el papa, el cabrón, y no le entendía. Hola, Pino. Ya cansado, vengo. ¿Vienes cansado? Ya habéis hecho un descanso por ahí, canallas. Pero uno la más. No lo sé yo. Uno la más. Uno pero bien largo, ¿eh? Porque hoy... 16 kilómetros. Ya ves tú. Tan jodio no es tan jodio, ¿eh? Ahí dentro de mamá. Bueno, pero yo creo que un poquino, sí. Un poquino. ¿Eh? Un poquino. ¿Y servicios hay? Vale, voy a ver lo primero. Yo creo que por eso, y yo creo que por eso no querían dejarnos, ¿sabes? Pero servicios hay. No. Ahí, bueno, para nosotros hay una taza, pero huele más mal que la madre que la pagó. Bueno, a ver. ¿Sabes cómo te digo? Hombre, hola. ¿Qué tal estás hoy? Bien. ¿Has meado? Dime, a ver, Antonio, cuéntame. ¿Has meado bien? Tengo quemado. ¿Vienes quemado y no es del sol? Ah, 10 del sol. ¿Has meado bien? ¿Has dormido bien? Sí, sí. ¿Qué comida me tienes hoy sin grasa, ¿eh? Que tengo colesterol. Judía, con tocino. ¿Y tiene colesterol? No. Tú acabas conmigo, ¿eh? No, porque he hecho tocino laica. Tú acabas conmigo en este campo. ¿Y para mí? Para ti, un poquito de judía con chorizo. No, pero te quiero decir que estas... ¿Y de tarta? De tarta, es que no había de whisky. Una fresita con nata. ¿Eso no va a tener mucha grasa para mí? ¿Eh? No, no, es que estos son light, para Antonio y para el rubio. ¿Y están integrados? No, no, no. Sí, no, ya ha encargado una marra de matrimonio. Sí, no. Ya ha encargado una marra de matrimonio. Sí, no. Ya ha encargado una marra de matrimonio. ¿Quién es? ¡Chinkel unida jamás será vencida! ¡Chinkel unida jamás será vencida! ¿Y quién les va a votar? ¡Su puta madre! ¿Y quién les va a votar? ¡Su puta madre! ¡Que no vengan a ver! ¡Que no vengan a ver! ¡Que todo es un gobierno que es una puta de cabaret! Hola, ¿qué tal? Y lo primero, bueno, pues daros la bienvenida y decir, como bien ha dicho Pablo, pues que está, espero que sea vuestra casa, ¿no? Yo quiero hacer un breve llamamiento, ¿no? Y recordar lo que es el paro. Que es levantarte por la mañana y ver que, bueno, que la precariedad ha entrado por la puerta de tu casa. Que prácticamente no tienes con qué dar una educación a tu hijo, el cual tiene que dejar de estudiar, el cual va a tener la posibilidad cero de no poder tener una carrera universitaria y poder ascender, sino que va a tener que introducirse de lleno en el mundo laboral para poder tirar adelante. El porqué es porque tu padre tiene 55 o 50 años y se ha quedado en el paro. Y ninguna empresa, ningún gobierno de los que hemos tenido hasta ahora se hace responsable de él, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. También el problema es que los gobiernos que hemos tenido, pues han inventado una cosa llamada paro. Dos millones y medio de familias que están ahí, que hacen un número que de vez en cuando no nos enseña la televisión, cuyo fin es que el resto de trabajadores, laboralmente hablando, pues cada día que vayan a su empleo agachen las orejas cuando llegue el patrón y por 120.000, 100.000, 150.000 pesetas, al fin de mes pongan la mano y están contentos. Eso es el paro. Es el stock creado por una empresa, pero en vez de creado por una empresa, creado por un gobierno que ha convertido al ser humano en un simple eslabón más de esta cadena, ¿no? Simplemente es eso, recordar que la miseria, señores, entra por la puerta de la gente y que por lo visto los demás no nos queremos hacer eco de ello. Pues bien, algún día les llegará a los demás, se echarán las manos a la cabeza y dirán ¿qué es el paro, no? Pues miren, el paro es esto. Muchísimas gracias y una vez más, bienvenido. Bueno, este era uno de los trabajos que hacía Sintel, montar los equipos dentro de la caseta y montar los radioenlaces y en algunos casos para Telefónica, para Movistar, montábamos las antenas colineales. Y estos son los radioenlaces, que estos van aproximadamente pues a 20 kilómetros, hay otro repetidor en esa dirección 20 kilómetros y mandan lo que es la señal, ese radioenlace, al otro poste. Y estos trabajos pues los ha realizado Sintel en los últimos años en todo el territorio nacional. Sintel en los últimos años. Sintel en los últimos años. ¡Gracias! ¡Aplausos! En nombre de muchos vecinos que por motivos de trabajo y horario no pueden acompañarnos, queremos dar las gracias al señor alcalde y a los concejales del PP que gobiernan este municipio. Gracias por no ser solidarios, gracias por no ser humanos, gracias por no ser comprensivos, gracias por no dejar un lugar donde pasar la noche y poder descansar esta gente. Gracias por negarles todo esto a unas personas que solo piden lo que la Constitución manda, el derecho al trabajo. ¡Suerte compañeros y la lucha continúa! ¡Esto nos pasa por un gobierno falsa! Si eso hace el gobierno con el presente de España, ¿qué hará con el futuro? Pues para la comida que van a hacer en Torremocha, porque ya que aquí no les dejan ni cenar ni dormir, pues por lo menos los estudiantes contribuirán a que puedan comer esta noche. Esta es una lucha que está impulsando otros valores, no un valor de derrota, sino un valor de solidaridad, de unión. En cierta forma, una perspectiva también democrática de una lucha sindical. Y yo creo que esa conjunción de viejos valores, podríamos decir, como el orgullo de clase o la defensa del puesto de trabajo combinado con elementos nuevos que, a veces no sé si hasta qué punto incluso los propios trabajadores son conscientes, son los que pueden hacer conectar con nuestra generación en cierta forma. También si esta gente está aquí es porque han tenido una empresa con un 85% de afilación sindical, y eso supone una cultura sindical de lucha a lo largo de convenios, que cuando te llega el palo hay una capacidad de organización y de reacción. Si tú no vas preparando eso, sí te lo ha pasado, pero hay muchísimas empresas que quieran y que van miles de personas a la calle y no pasa absolutamente nada. Porque, bueno, a mí es que esto, por ejemplo, me parece una burrada, ¿no?, que se estén dando las palizas que se están dando. Son personas que no tienen nuestras edades, son personas ya mayores, y me parece un poco bestia lo que están haciendo, pero que no ocurra, que no ocurra más conflictos. Y si hay, pues, habrá que apoyar, que apoyar, ya lo he dicho antes, en nuestra generación tenemos que empezar a luchar ya, pero ya, porque esto ya se está yendo de las manos. Y si tú no sabes, ibas diciendo que hemos calculado más. Faltaba un kilómetro, hasta la leche que mamaron. Claro. Que no han sido las alubias, Paco, ¿vale? Vale. Pues eso. Está bien. ¿Qué he dicho? De echarle más caldo. A ver, ¿cuánto has hecho más caldo o no? La alubia ha hecho para el caldo. ¿Qué te lo hago ahora? Sí, hombre. A ver, no sé quién me ha pedido servicio. Están haciendo los de Barcelona 40 kilómetros al día, Marcelo. Sí, pues irá a Barcelona. Sí, pues irás tú. Dicen, digo, aquí tenemos los coches que nos, tío, joder, dices, eso es trampa, digo, tío, lo que es trampa es hacer 40 kilómetros, jodío, que quieres llegar antes. Escúchame, pero haberéis dicho a los de Barcelona que no vengan. Los catalanes. ¿Qué banda hay dos metros allí? No les dejan ir por autovía como vamos nosotros. Qué cabrón. No les han dejado. Tenían que llevar dos motos o dos Focus o la historia. Y entonces van por al lado, caminos. Son malas, está sudando. Vamos, que llegamos ya. Vamos. Venga. Venga, vamos, que llegamos ya. Venga, vengan a los hombres, que está el calcón. La ducha es un termo de agua caliente. Se pueden duchar tres, se espera que se vuelva a calentar. Tenemos todo el tiempo del mundo. Nos podemos ir duchando todos. Hemos encendido dos chimeneas para saber que hay que sacar algo. Y nada más, que la comida se va a servir ahora. Arroz con pollo. Pero no me hagas lo que al soto que va a ir despenso. Sí, no te vas a poner a la milla, no. Pero así, no, joder. Se acaba de ser el perfil bueno, eh. No, joder, hazlo de natural. A ver, Meco, intenta beber. ¿Tú sabes qué tal le doy? Pero con el cigarro no. Ahí. No, ahí no, que te caes. A ver, Meco, acércate más. Coge agua y bebe de... Muy bien, Meco. De nuevo. Meca, vamos a hacer la última ya, Meco, joder. Tienes que mirar. Dice, está de puta madre, pero mirando a mí. Vamos a repetir la otra toma, hombre. Si no, no sale bien. La última, eh. Mi cámara. Estaba haciendo ya película. Ahora. Está de puta madre. Vamos a repetir la otra toma, hombre. Repetir. Pa, pa, que... Me parecemos los militares españoles ahí. Ahí vino. Ahí vino. Yo está como el bar. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno. El turista, un millón, novecientos noventa y nueve mil, novecientos noventa y nueve. Que ya llegó. Nos reímos medio a la más y traímos a dos pesos de la más. Al comité. Mira, que esto no está claro. Pero tú, compañeros, no quieres entender que los culpables son los sindicatos, que son los sindicatos los que nos están llevando a huerto. No, no lo quieres entender. Los culpables en este momento somos los trabajadores, joder, que tú es el que no me entiendes. Los que pelearon, dijo, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Pues Mallorca le ofreció un mundo de amor. Un mundo de amor. Ya no se acordaban, ¿sí? Ese tío qué sabe. Ese tío está acostumbrado... Ese tío sabe trabajar igual que tú. Sí. Pues ya lo vemos cómo funciona el sindicato. Compañeros. Se ha salido de abajo. Ya vemos cómo estás gestionando el sindicato, que lo tiene dividido. Eso no tiene nada. ¿Cómo está? Claro, es fundamental. Es fundamental. El que está en la cúpula de un sindicato tiene que saber cómo están las bases, pasarse por las empresas, pasarse por las minas. Y eso es lo único que ha pasado, que cuando le han llegado las vacas gordas, ha dicho, ya estoy gordo y ahora ya no quiero más. Tiene desde el sindicato el camacho y compañía, pero él, ¿de qué? Esos tíos sí que sabían lo que era la lucha de los trabajadores. Yo creo que un tío de médico de profesión no puede ser dirigente de un sindicato. Personalmente yo lo creo que no. Tiene que ser un currante. Pues sí. Que sepa lo que es. Que sepa lo que es trabajar. Me parece que el palo tuyo está en la fogoneta. Tío que gana 500.000 pesos al mes, ¿qué cojones sabes de lo que es ganar 90.000? Y no habéis pensado nunca por qué aguanta la gente y no se ha colocado ya. Porque después de dos años la gente sigue aquí, nos ha mandado a tomar por saco y ha dicho, yo voy y me coloco. ¿Y dónde vamos? Ah, ahí soy baño. No, yo tampoco creo que de dónde vamos. Sí, pero el problema es que el sector, nosotros qué sabemos hacer, vamos. Yo en mi caso, ya sé, yo estoy de los favorecidos, pero en el caso de Sinter, ¿qué sabemos hacer? Pues lo que hemos hecho toda la vida. ¿Y ahora cómo está el sector? Más bien, claro. Si tú ahora te pones a trabajar en cualquier sitio, ¿qué te van a pagar? ¿Y cuántas cargas, qué carga familiar tienes, qué carga tienes detrás? Es que la mayoría de los que estamos aquí superamos ya los 45 años. ¡Ey, ey, ey! Pero es que es autónomo... ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de esa edad ya no nos quieren, en el mercado laboral no nos suelen querer a nadie. ¿Por qué? Pues porque llegan y como eres padre de familia y te ofrecen a ti 100.000 pesetas, y les digo, vamos a ver, ¿cómo puedo yo mantener a una familia con 100.000 pesetas? En este momento me encuentro cansado, cansado de tanto luchar, tantos años luchando, peleando, tantas movidas, tantas manifestaciones, tantos paros, campamentos, marchas, cansado. Joder, sabes que tienes que ir a trabajar, ¿no? Y te ves ahí, digamos, con ganas de trabajar, pero te encuentras indefenso, no sé cómo explicártelo en este momento, ¿no? Pero un amargamiento, por llamarlo de alguna forma, frustrado, ¿no? En fin. Ya sé que es difícil, muy difícil, quizás imposible, pero me gustaría retomar un poquito mi ritmo de vida. O sea, me gustaba trabajar en Sintelo y me gustaba hacer lo que hacía. Me sentía bien. Y salen dos furgonetas, a lo sumo tres. ¿Cuál es la del que lleva nueve, la Unión de Madrid? Ayala. Ayala. La que traéis alquilar a la de San Sebastián y la que viene cerrando. Ayala. 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 Esto es lo que es artesanal, no lo que dicen como todo el gobierno votó, que te pongan Por ahí te ponen carteles, oro de leña, mentira, oligado, esto que lo vean, como lo que estáis comiendo, no lo he comido por ahí, que es un guarería de amas Y que a ellos los apoyan y me tiran por tierra Lo matan, lo matan, y ellos como son gordos, tienen mucha fuerza, hacen lo que les da la gana ¿Vos otros fuera? Pues fuera, a los otros dentro, por lo que les da la gana, ¿por qué? Es una pena esto, la vida esta Es el mío Es el mío ¿Dónde están los contratos? Si el ministro de trabajo se niega a recibirnos y se niega a ir al parlamento PSOE e Izquierda Unida han solicitado su comparecencia Que tendrá que responder, respondernos ante los tribunales donde están los contratos Que el ministro afirma haber ofertado a la plantilla de Sintel el cumplimiento con el acuerdo de agosto de 2001 Esos contratos tienen que tener el nombre de la empresa y el del trabajador La fecha en que se ha dado y se han rechazado ¿Y quién los ha rechazado y por qué? O a lo mejor, nos llevamos sorpresas, advirtió Jiménez También insistió en que la plantilla de Sintel no han recibido ofertas de empleo Ni a través de la asociación, ni de sindicatos, ni nuestro propio domicilio El Heraldo de Aragón La mayoría de los trabajadores de Sintel eran de comisiones Pero conjuntamente con UGT Se negociaron una serie de cuestiones Absolutamente especial, porque era un tema especial Para buscar, en principio, las recolocaciones En empresas subcontratadas de Telefónica Pero bueno, ellos han seguido sin querer Apuntarse a las empresas que les habían ofrecido la recolocación Y que eran como consecuencia de aquel acuerdo que se firmó entre el gobierno y Telefónica y los sindicatos Esa es la mentira más grande que está haciendo el sindicato Porque es facilísimo demostrar y no tienen carta No tienen argumentos para demostrarlo Lo están diciendo de palabra, pero no lo demuestran Vamos a ver, ellos no optaron a la recolocación en estas empresas No quisieron optar No optó prácticamente nadie, algunos sí, pero muy poquitos Se han mandado currículum, bien, no han contestado La empresa tal y tal y tal están pendientes de la cartera de trabajo La cartera de trabajo de Telefónica se ha retrasado Es decir, es mentira lo que dicen No ha habido recolocaciones ni ofertas por parte de Telefónica Y si no, que lo demuestren Nosotros lo podemos demostrar con documentación y con lo que quieran Declaraciones de directores del INE y todo Es que no pasó por el INE porque era un acuerdo específico Entre Telefónica, el gobierno y los sindicatos No era una oferta de empleo que pasaba por el INE Sino que era directamente, eso es obvio Eso es querer Querer poner una cortina de humo a lo que ha pasado en realidad Se han equivocado Y bueno, pues como consecuencia de eso están en una situación Pues muy mala situación Lo que pasa es que al final, como no ha habido recolocaciones Y la presión ya era fuerte, se han sacado de la manga Cuatro, no, cuatro no, siete empresas pequeñas De las cuales ya creo que han cerrado dos o tres No han cerrado, han sido, han sido... Asolvidas Muchas gracias Vale, gracias Y en algún momento llegaron a expresar Y a los demás se les recolocará Y la gente dijo, uuuu Porque no queríamos esas recolocaciones en empresas del sector Porque eran las subcontratas, eran las empresas basura Con empleo basura, con contratos precarios A los cuales nos habían querido echar desde hace más de 15 años telefónica Porque lo que tiene Telefónica y el origen del problema Desde hace mucho tiempo Es que es la única empresa de telecomunicaciones Que trabaja para Telefónica de este país Que no tiene las condiciones súper precarizadas Y súper reducidas Éramos la única empresa que conservaba las conquistas De los trabajadores de los últimos 30 años Y entonces había que acabar con el último bastión de la clase obrera En este momento Porque en este momento La clase obrera en este momento no reivindica Simplemente resiste O ya no resiste Resiste los recortes Y Sintel es un ejemplo de cómo se resisten esos recortes No es nada más, tampoco hay que mitificarlo Y Sintel es un ejemplo de que las piernas mueve el corazón Un ejemplo de que las piernas mueve el corazón Y es verdad Porque si tu te fijas cuando vas caminando No solamente mueves las piernas Mueves las piernas, mueves los corazones de forma compasada La respiración se hace rítmica y nos entra el aire y nos va limpiando esos mías más que tenemos dentro muchas veces que nos ocupan espacios. Recomiendan beber mucho agua antes de comer para luego no tener hambre y durante la comida no probarla. ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal. Bueno, primero, beber mucha agua siempre es muy bueno. Pero no empleemos el agua para llenar el estómago. ¡A cabra! ¡A cabra! ¡A cabra! ¡Está bien riendo hasta los toros, macho! ¡Viva el toro! ¡Pata arriba del trozo de risa! ¡El toro del cojero ha allí tirado, pata arriba! España tiene un terreno como no lo tiene Cuba. España produce uva, la plata de nena y oro. Y España tiene un tesoro como España. Y hay un pueblo que es muy bello, entre Ávila y Segovia. Hay un pueblo que es muy bello, si queréis saber cuál es, es el pueblo de Mayo. Bueno, mira, hemos echado pimientos, cebollas, zanahorias, costillas. Las hemos rehogado bien todas. Luego ya las hemos dejado cocer unos tres cuartos de hora y estaban a punto. Y un poco de arroz, que no se tome bien. Y un poquito de arroz. Y nos han dicho que estaban muy buenas. La bajosa está en alto y en carretera. Y el pueblo de Mayo la sal se lleva. La sal se lleva, niña, la sal se lleva. La bajosa está en alto y en carretera. Y el marido pone las pilas cuando tú estás con las pilas acabas. Que cuántas veces, Santos ha estado ya, ha tentado tirar la toalla muchas veces. Y yo, sin embargo, le dije, pero bueno, pero nuestra dignidad no la van a quitar estos desgraciados. De eso nada, aquí hasta el final. Digo, aquí estamos hasta el final. Y yo muchas veces lo he tenido que coger a Santos y... Hubo una temporada que dijo lo mismo, o sea, prácticamente, que tiraba todo, que dejaba todo, porque era muy duro de que su mujer y que eso, que se iba a trabajar, que él estaba, o sea, que se sintían tan impotentes, y dije que ni hablar, que basta, que ya... O sea, que yo estaba ahí para lo bueno y para lo malo. Y es cuando te das cuenta si un matrimonio quizás se quiera o no se quiera, ¿eh? Ojo. Es muy fuerte, es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Porque te ha tocado hacer, no, bueno, lo voy a hacer ahora, a lo mejor quizás ante una cámara, no me gusta, sudor y lagrima. Yo he llorado mucho, mucho, mucho. A escondidas de mi barrio. Yo también. Mucho. La situación que tenemos todos es jodida, jodida porque teníamos una forma de vivir, teníamos nuestro puesto de trabajo, que nos lo han quitado, nos lo han arrancado. Y, en fin, y pues la familia también, todo cambia, nos ha cambiado esto para toda la vida. Hoy pasa también que gracias a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Están destrozados en las palabras. En el amor no hay razones y ni locura tampoco, solo hay unos corazones que se buscan como locos, llorando por los rincones. Y que tú eras como un barquito abandonado. Yo te encontré a la deriva y tú eras como un barquito abandonado. ¡Aguaa! ¡Agua! Agüita. Echate afuera, me cago en Dios. A Paraíso... Ufústamo... Asturarro, Cácero... ¡La Pancarta! ¡Miradla! ¡Firadla! 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 Gracias. Hola, a ver cómo te chapea. Queremos solucionar el PSOE, que arregle lo que deshizo. El PSOE, que arregle lo que deshizo. Tranquilos, tranquilos. Nosotros no venimos aquí a sacarle nada a este hombre. Claro, PSOE, tranquilos. Ya diremos en Madrid los calles a caer. Están difamando, coño. El PSOE no nos está difamando. No está atendiéndonos, pero no difamando. Que nos atienda, que ya está bien. Tranquilizaros. Tampoco amamos esto. Más que tenemos que haber quemado comisiones, pero que nos apoyen. Vamos a pedirle. Cojen de una puta vez. Esta canción para vosotros que se llama En las fronteras del mundo. Soy tú, soy él, y muchos que no conozco. En las fronteras del mundo, en el miedo de tus ojos abandonados, tu suerte y la ambición de unos pocos. Soy tú, soy él, mano de obra barata. Sin contratos, sin papeles, sin trabajo y sin casa. Ilegales, sin derechos, o legales, sin palabras. Soy tú, soy él. Y una foto en la cartera, donde te miran los ojos de tres hijos. Y una abuela que espera poder salvarse con el dinero que no llega. Soy tú, soy él. En el nuevo paraíso, horizonte de gran detalle, los que serán más ricos. Construyendo su fortuna con la sangre de tus hijos. Soy tú, soy él, soy tú. Soy él, soy tú. Sin ti soy tú, soy él, soy tú, sin ti. En las fronteras del mundo. 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 ...y ya no podemos parar, ¿eh? No, no, vosotros no os preocupéis... ...que luego los coches... ...ya iremos con el autobús de Granada que baja... ...esas plazas están libres y vamos a ir para allá... ...está todo organizado, no os preocupéis... ...la cuestión es que ahora entremos en el pueblo... ...sabemos dónde vamos... ...no vamos a tener aquí cada uno donde... ...cristo está por cuatro gotas de agua... ...a ver, vamos a ver... ...que van a recoger los coches... ...alguno tiene que ir... ...si hay que descansar, descansar... ...el pueblo que nos vamos a mojar... ...no puedo irme con lo que me deben... ...a ver si me entiendo... ...yo no he estado quince años... ...para perder cinco o seis millones de personas... ...no, ya, cuando se acabe el desempleo ya hablaremos... ...ahora mismo, todavía si me dan para aguantar, aguanto... ...ahora... 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 ...la niña bien, no? ...ahora... ...bien, bueno... ...venga... ...llámame tú luego para la noche... ...venga... ...está bien... ...estaban trabajando... ...y de buena primera empezaron a echar a la gente... ...y era una empresa que iba bien... ...y se quedó... ...sin nada, ¿no? ...y entonces... ...pues... ...la única solución que tenían... ...era que ellos... ...pues re... ...reindic... ...cómo se habla... ...reindicaron... ...reindivindicaron... ...por lo suyo, ¿no? ...entonces la única solución era... ...pues se fueron a acampar... ...a veces sin conseguir algo... ...se vinieron con la esperanza... ...de que el gobierno le dijo que sí... ...que le van a dar vuestro trabajo... ...y todavía no lo tienen... ...o sea que... ...ellos lo único que quieren es... ...cerrar Sinter... ...para que mandarlos ahora a las contratas... ...y desde que sale el sol por la mañana... ...hasta que se pone el sol por la noche... ...para ganar a lo mejor 100.000 pesetas... ...eso es lo que quisiera Telefónica... ...claro que ellos no quieren eso... ...porque ellos lo que quieren... ...es un puesto digno de 8 horas de trabajo... ...que es lo que cualquier persona humana... ...está dispuesta a hacer... ...y en nosotros lo que hemos sentido... ...ha sido sobre todo impotencia. Mi madre en el tiempo que mi padre ha estado siempre... ...ha sido la que nos ha sacado la casa adelante... ...porque ella cose... ...y está todo el día en la máquina... ...para sacar lo que pueda... ...para sacarnos nosotras adelante... ...pero tampoco le quería meter yo a mis hijas... ...tampoco el tema... ...mude lleno... ...pero sin querer metérselo... ...ellas lo cogen... ...la mayor empezó a fallar un poco los estudios... ...la pequeña era también más pequeña... ...y parece que... ...que no se daba tampoco tanto cuenta... ...pero no pedía... ...o sea... ...como cualquier otro niño que... ...papá quiero esto... ...una cinta... ...ellos no... ...en ese tiempo... ...se limitaban nada más que a mirar. Yo creo que he madurado más... ...porque... ...como me había solo a mi madre... ...siempre he intentado ayudarla más... ...siempre he estado pendiente más... ...de los problemas ya que estaban pasando... ...en la casa y todo... ...entonces yo creo que me siento como más mayor... ...porque yo en verdad soy una niña... ...aunque tenga la edad que tenga soy... ...me comporto como una niña... ...y desde entonces no me comporto como más... ...soy como más responsable... ...lo mismo que ella... ...porque como mi padre siempre estaba afuera... ...pues mi madre... ...pues no nos pedía ayuda... ...pero yo qué sé... ...que nosotros sentíamos como que... ...la necesitábamos ayudar. Los hijos siempre ven el reflejo en sus padres... ...si ellos ahora se volvieran atrás... ...los hijos qué pensarían... ...entonces yo creo que ellos... ...más bien el orgullo es decir... ...de seguir para adelante... ...para ver si es que de verdad... ...consiguen lo que le prometieron... ...y yo creo que más bien lo hacen por eso... ...por el orgullo de ellos... ...de demostrarle a la familia... ...que son capaces de seguir todavía. Mi padre... ...yo qué sé... ...hay muchos hombres... ...pero entre él... ...entre todo ello... ...el que más esperanza tiene... ...yo voy a conocer esto... ...voy a conseguir esto... ...demasiada... ...es un poco de cosas o algo... ...pero ha sido un infarto... ...pero poquita cosa... ...hasta que no haga las pruebas... ...pues no son... ...no saben... ...no se sabe... ...en la lluvia... ...la lluvia vacía así... ...yo te he preguntado... ...a ver... ...yo voy bien Rubi... ...no, si yo... ...a mí no me ha dolido nada... ...a mí nada... ...nada más aquel rato... ...pero yo cuando... ...tú te subías por las comunetas... ...porque no sé... ...siempre te cuesta andar y eso... ...yo pensé que era por el andar... ...no pensé que era que... ...no, no, pero si es que... ...yo no era de eso... ...¿cómo que no? ...a mí cuando me vino el dolor... ...eso fue cuando me lavé... ...cuándo te lavaste... ...después de lavarme... ...en ese rato... ...fue cuando me... ...me noté yo más... ...y cuando te dolió el pecho... ...no es que me dolió... ...es que me oprimía... ...aquí hay cosas que duelen... ...muy profundamente... ...¿quién nos gobierna... ...y quién nos manipula... ...y cuánto hijo de puta hay... ...y cuánto cabrón... ...no hay palabras en el diccionario... ...para... ...para definir a esas personas... ...es que no las hay... ...yo pienso... ...yo soy gilipollas... ...que no me doy cuenta... ...porque está ahí trabajando... ...o porque está con el mono lleno de mierda... ...sí hombre... ...yo me doy cuenta... ...y se dan cuenta mis compañeros... ...aunque haya gente... ...que no sepamos hablar... ...o expresarnos bien... ...pues sí... ...sí nos da cuenta... ...y ya pasan cosas... ...como las que han pasado en Irá... ...y dicen... ...bueno... ...a nosotros no nos están haciendo nada... ...si hay personas que las están matando... ...con nosotros pueden hacer lo que quieran... ...y dependemos de la opinión pública... ...que se ponga a nuestro favor... ...o se ponga a nuestro en contra... ...y cómo te sientes tú... ...na más que porque te quitan el sueldo... ...que es tu vida... ...que hay gente aquí... ...que ha llegado hasta el suicidio... ...y unas depresiones horrorosas... ...pero y luego piensas... ...pero si están machacando... ...a otras personas allí... ...qué significancia tiene... ...hasta dónde puede llegar... ...y hasta dónde puede humillar... ...un ser humano a otro... ...no sé... ...es increíble... ...es increíble... ...es increíble lo que pasa... ...en esta sociedad del bienestar... ...que nos están haciendo creer... ...que es una puta mierda... ...y que se la metan en el culo... ...y se preparan las baterías... ...y se preparan las baterías... ...la de cocina... ...y se un poco de esta colonia... ...ah, hombre un poquito... ...y se preparan las baterías... ...la de cocina... ...o la de cocina... ...y se un poco de esta colonia... ...ah, hombre un poquito... ...muy buenos días... ...por la paz... ...por el empleo... ...no a la guerra... ...este es el lema unitario... ...que expresarán mañana... ...comisiones obreras y UGT... ...en la celebración del primero de mayo... ...los sindicatos pretenden... ...que junto al contenido laboral... ...esta fiesta del trabajo... ...tenga un marcado carácter político... ...y de contestación... ...a las decisiones del gobierno... ...que más tensión social... ...provocaron en el último año... ...como el llamado decretazo... ...la catástrofe del Prestige... ...y la guerra de Irak... ...bueno pues de todo esto... ...hablamos hoy... ...con nuestro invitado... ...el secretario general... ...de Comisiones Obreras... ...permítame señor Fidalgo... ...que le recuerde... ...que hay colectivos... ...que están descontentos... ...con los sindicatos... ...como es lógico... ...por otra parte en un país... ...ahí tenemos por ejemplo... ...los de Sintel... ...con todo lo que signifique... ...de confusión... ...porque yo creo que el tema... ...es confuso... ...pero que van a tener un peso... ...supongo en la manifestación de mañana... ...o como contra manifestantes... ...no lo sé muy bien... ...qué piensa usted que puede ocurrir ahí... ...legítimamente protestan... ...porque dicen... ...que no tienen un empleo adecuado... ...después de que su empresa quebró... ...se les ofrecieron empleos... ...que ellos rechazaron... ...y evidentemente pues no... ...hago más que respetar su protesta... ...pero ellos aceptaron la solución... ...que este sindicato... ...y la Unión General de Trabajadores... ...consiguió para ese colectivo... ...eso es muy sencillo... ...no es más que coger y destaparlo todo... ...¿quiénes son esas personas... ...que han rechazado un empleo? ...se ha dicho públicamente... ...que si eso es cierto... ...y se demuestra que alguien... ...haciendo un empleo... ...tumbre de repente que... ...que vienen a la lista... ...que vamos sin más... ...a esta gente a la pasa una cosa... ...se ha metido una... ...en una espiral de embustes... ...y de esa espiral ya no pueden salir... ...más que aumentando... ...del círculo de la espiral... ...pero fíjate... ...ayer se comentaba... ...la canción esa que me gustó... ...cuando íbamos entrando a Móstoles... ...que Fidalgo es del PP... ...es curioso que este hombre... ...mancho ha aprendido... ...todas técnicas... ...de comunicación... ...para engañar a la opinión pública... ...pero como un colega macho... ...representante de los trabajadores... ...puede llegar... ...a manejar... ...los elementos de la derecha... ...de la derechona macho... ...es que... ...joder... ...te pones a tope ¿no?... ...por cierto... ...la corbata rosita... ...la que tenía hoy... ...si quieren dar la cara... ...si quieren dar la cara... ...que se... ...que se presente... ...hay parte del gobierno... ...parte de los sindicatos... ...y parte del comité... ...intercente... ...que ayer le retamos... ...que le retamos a una... ...que le retamos a una... ...un cara a cara... ...a la... ...efectivamente... ...se le reta... ...a la parte del gobierno... ...a la parte del sindicato... ...y al... ...digámoslo así... ...al conjunto de los trabajadores... ...eso ya está... ...una reunión... ...en Telecinco... ...con María Teresa Campos... ...a ver quién es el que lleva razón... ...y que deje el gobierno... ...ya de una puta vez... ...de mentir tanto... ...a todos los ciudadanos españoles... ...hombre... ...da corda aquí... ...oh... ...no entro... ...no entro ¿qué es otra Do... ...de mentirización... ...no entro... ...no entro... ...no entro... ...no entro... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la puede censurar. Yo voy a pedir que el 1 de mayo en Madrid bajo ningún concepto caigamos en la provocación, en la violencia, en la agresión. Nunca. Eso es lo que ellos pretenden. Eso es lo que nos están provocando, para que caigamos en eso, para recogerlo y para criminalizarnos, para que perdamos el apoyo social que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Y si hay alguna mujer que está muy cabreada y le tira un huevo? ¿O algo así? ¿Qué? No. ¿Quieres sacar los pies del testón? No. Espe, te lo están diciendo. Es que yo los tengo preparados, Adolfo, te lo digo a la cara. Mira, si ese día nosotros montamos un altercado contra quien sea, la derecha, el gobierno se va a renunciar. Nosotros hemos ganado ya todas esas batallas. Es decir, si ganamos a la opinión pública con nuestra actitud firme, muy pacífica, pero firme, no la vayamos a tirar todo por tierra cuando más necesidad tenemos de ella, que es ahora en esta recta final. Pues bien, no tenemos nada que perder, pero tenemos que hacerlo todo pacíficamente. Nosotros nunca podemos utilizar la violencia. La violencia es el sistema. Son mucho más violentos que nosotros. Por lo tanto, por violencia no. Pero resistencia pasiva y firme, sí, independientemente de lo que ocurra. Así que, lo que he dicho siempre, las luchas se pierden porque uno las abandona o porque se para. Y los desintes hemos estado a andar de uno en uno, con las manos en alto. Para que no puedan acusarnos de ningún acto de violencia. ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Rofano! ¡Apollo! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Me tengo que poner! ¡Porque a ti no te hago división! ¡No se ven los contratos de Sintén! ¡¿Dónde vas? ¡No se ven los contratos de Sintén! ¡Eres un traidor! ¡Muy vendido y un traidor! ¡No se ven los contratos de Sintén! ¡No se ven los contratos de Sintén! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Fuego de puta! ¡Vamos, abriendo el paso para delante! ¡Vámonos! ¡200 metros! ¡200 metros para delante! ¡Nos hicieron! ¡Nos hicieron! Es la primera vez que en España se abuchea a un líder sindicato. Vergüenza le tenía que dar que la gente trabajadora se tenga que enfrentar con su propio sindicato. Es una vergüenza que tenemos los trabajadores. ¡Que no! ¡Que no nos representas! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representas! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Viva! 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 Hemos tenido que modificar el desarrollo del acto porque alguien que solo sabe defender sus razones enarbolando el palo de una pancata le ha propinado un golpe a mi compañero y amigo, el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidal. Muy buenas tardes. Amargo primero de mayo para los sindicatos. Nunca antes habían tenido que suspender el principal acto del día. Hoy se han visto obligados después de esta agresión contra el secretario general de Comisiones Obreras. José María Fidalgo era golpeado con el palo de una bandera por un trabajador de Sintel y tenía que ser evacuado a un hospital. Las primeras provocaciones e insultos de los trabajadores de Sintel hacia el secretario general de Comisiones Obreras se producían minutos después del comienzo de la manifestación que tuvo que ser interrumpido. Casi una hora después la cabecera volvía a arrancar hacia Sol. Fue allí donde se produjo la agresión. José María Fidalgo fue atendido en un hospital donde recibió dos puntos de sutura. Los trabajadores de Sintel ya habían escridassado y criticado Fidalgo durante todo el trabajo de una persona de Sintel, él tendrá que justificar su acto y en ningún caso implicar a todos los trabajadores de Sintel. Muchas gracias. Al igual que entonces hoy los que mandan dar la espalda al pueblo e ignoran lo que gritamos en la calle Vengan a ver, Vallecas 75 Vengan a ver, vengan a ver Vengan a ver lo que no quieren ver Vengan a ver, vengan a ver Vengan a ver lo que no quieren ver Vengan a ver Los que viven sin ver Vengan a ver La luz de mi calle La luz de mi calle Que no se ve Que no se ve Vengan a ver Vengan a ver Vengan a ver Lo que no quieren ver Vengan a ver El palacio irreal Que inauguramos ayer Con alfombras de barro Y tapices de papel A la luz de la una A la luz de la luna A la luz de las dos A la luna de las tres Vengan a ver Las escuelas y casas Que podríamos tener Vengan a ver Los jardines y parques ¿Qué podríamos hacer? Vengan a ver Vengan de una vez Vengan de uno en uno Vengan desarmados Venga, atrévanse No traigan sus perros Venga, no amenace Mire, mejor no venga Venga, váyanse Venga, piérdanse Venga, muévanse Vengan a ver Vengan a ver Vengan a ver Vengan a ver Lo que no quieren ver Vengan a ver Vengan a ver Vengan a ver A la gente de Cintel La cumbita